El puerto de Buenos Aires históricamente concentró su actividad en lo que es las cargas no obstante a partir de los años 90 cuando se cambia el sistema portuario en Argentina con la ley de puertos y una serie de decretos parlamentarios se vio nacer la industria crucerista con fines turísticos y ahí AGP tomó la delantera reconvirtiendo un primer galpón que había en la dársena B perdón, en la C reconvirtiéndolo como una terminal de pasajeros bastante precaria un par de años después en el 2000 esta terminal se vuelve a reciclar se hace un galpón más moderno por decirlo de una manera pero seguía siendo una terminal de cargas reconvertida en los años 2005 cambia el operador en realidad por un proceso de absorción entre distintas empresas y comienza a ser operado por la actual concesionaria de cargas que es Terminales Río de la Plata y así es que en el 2010 2011 se inicia una obra de refuncionalización de la terminal se cambia su ubicación física y se construye un edificio prácticamente desde cero con una inversión en su momento de casi 10 millones de dólares en esta foto no sé cómo marcarlo en esa zona se encuentra el nuevo edificio ahí se nota el el nuevo salón de pasajeros después vamos a ver por dentro pero digamos fíjate que Marcelo es un sector destinado exclusivamente a la atención de pasajeros dentro de las terminales de cargas esto obviamente hace que los servicios que se prestan tienen que ser integrales es decir todo pasajero que arriba a la terminal perdón al puerto tiene que ser recibido por un bus en la planchada y llevarlo hacia la terminal donde se hacen los clásicos circuitos itinerarios a través de aduanas migraciones paleteros pero bueno nuestra terminal durante la temporada funciona durante las últimas horas y recibimos en promedio durante los últimos años los 400.000 pasajeros anuales repartidos entre como es descenso ascenso embarque desembarque y tránsito nuestro promedio también en los últimos 10 años es de 100 cruceros al año por temporada aunque también hemos tenido picos de 160 picos 162 en el año 2012 si no me equivoco continuando con la terminal obviamente nos permite recibir hasta 5 buques a la par con una capacidad de 12.000 pasajeros certificada aunque hemos tenido un par de días de picos que es donde hemos llegado a 18.000 pasajeros en estas circunstancias bueno hubo que habilitar salones o instalaciones accesorias lo cierto es que podemos recibir y atender y despachar 5 buques 2 de ellos de gran porte y otros 3 de menores me refiero buques de 300 metros de eslora o de 200 metros de eslora como te decía Puerto Buenos Aires es el más bien no se ve la la imagen Puerto Buenos Aires es un poco la cabecera de los dos grandes circuitos que existen turísticos en Argentina fíjate nosotros tenemos gran tráfico que hace el circuito estándar sur de Brasil Montevideo Buenos Aires ida y vuelta durante toda la temporada y otra gran parte del negocio se vuelca hacia el sur donde hace Buenos Aires Madrid Ushuaia y ahí se pueden o no sumar otros destinos como son el norte de la Antártida algunos destinos chilenos o las Islas Malvinas esto es lo que hace que en Buenos Aires se concentren la mayoría o casi todos los pasajeros que ingresan o ingresan por vía acuática a la Argentina fíjate que de 550.000 pasajeros que hubo en la última temporada la última que podríamos llamar medianamente normal 370.000 pasaron por Buenos Aires es decir un 70 y pico 80% de la de la actividad tuvo inicio o final de viaje acá en nuestra terminal este es un gráfico digamos por año donde se nota el pico de Buenos Aires en el año 2012 2013 la temporada 2012 2013 y a su vez dice que la conexión es inestable no sé si me están escuchando si se escucha bien José se escucha bien y se ve bien fíjate que lo que es el crucerismo antártico que recala siempre en Ushuaia tiene un un comportamiento más estable y de crecimiento constante mientras que nuestros cruceristas los que pasan por Buenos Aires estamos muy influidos por las economías de Argentina y Brasil por eso vamos teniendo picos que son un poco más llamativos como decía nuestro máximo de pasajeros fue en 2012 2013 2013 2014 luego fruto de la depresión el 13 14 15 bajamos el total de pasajeros y luego se empezó a recuperar obviamente este año la la previsión todas estas líneas van a ir a cero es decir fíjate en la temporada 19 para que vamos a otra placa 13 creo que quiero ir a la siguiente placa no estoy perdiendo la última temporada más o menos normal como te decía era la 2019 no obstante nosotros alrededor del 19 de marzo que es cuando inició la temporada de cuarentena estricta la primera la primera cuarentena tuvimos que clausurar la temporada de manera bruta esto hizo que muchos buques estaban en su no tuviesen que recalar en buenos aires de manera anticipada con lo cual hubo que atender pasajeros imprevistos además de que estábamos viendo toda una situación de desconcierto y de novedosa para todos en todo ámbito así es que tuvimos alrededor de unos 15.000 pasajeros que se agolparon en una imprevista en una semana hubo que armar burbujas sanitarias hubo que descartar pasajeros de embarque y por otro lado recibir pasajeros extranjeros que no tenían previsto descender pero a su vez coordinarlo con la actividad en el aeropuerto de Seiza para poder hacer unos tránsitos ordenados y aislados del resto de la comunidad lo cierto es que como era el final de temporada si bien fue del vamos a poner del 15 de marzo al 5 10 de abril fue una locura de trabajo el impacto económico no se sintió tanto fue un 8% de la actividad global con lo cual me refiero por lo menos lo que es ingresos de tasa de puerto ingresos al concedente a la administración estatal pero la terminada terminó la temporada terminó de manera abrupta y no nos permitió digamos terminar como era previsto ni encarar el año como era previsto preparando la temporada 2021 2021 en ese sentido cuando pasó el primer shock por decirlo de una manera abril del año 20 empezamos a trabajar sobre toda la actividad de de esta última temporada 2021 y así es que atacamos tres o cuatro ámbitos por un lado la línea naviera en sí es decir tentar y auxiliar a las navieras para que puedan mantener el destino por otro lado darle seguridad al pasajero darle seguridad a la comunidad y obviamente coordinar todas estas tareas junto con las autoridades habitarias así es que por un lado a través del operador privado del TRP se logró acondicionar y certificar la terminal de cruceros bajo normas de puro veritas como una terminal amigable al manejo del coronavirus en lo que hace a las líneas de cruceros implementamos distintas medidas que pasaron más que nada por lo económico y por el auxilio a ellas en toda la coordinación de protocolos en lo económico este año estaba previsto dar de baja una serie de incentivos que existían no obstante tuvimos que mantenerlos hubo una bonificación en todas las tasas a los buques que arrancaban en el 25% llegando en algunos casos al 100% fíjate ahí las bonificaciones al 100% son para buques de más de 315 metros de eslora cosa que a veces suena extraño es un poco como el dulce de leche es una medida de los cruceros por eslora es algo atípico pero bueno es algo que se inició en el 2016 tratando de tentar la recalada de buques de mayor tamaño que obviamente suponen una mayor cantidad de pasajeros este año digamos en la situación de emergencia que teníamos hemos continuado con la misma política para no generar más incertidumbres o más cambios en una situación que ya de por sí era variable otro incentivo grande que se otorgó este año fue el del 50% sobre las tasas de hidrovía si bien eso no es una actividad que dependa exclusivamente del puerto de Buenos Aires sino que hace al ministerio de transporte bueno junto con ellos pudimos coordinar una rebaja significativa que importa más o menos entre 100 y 50 mil dólares por recalada por buque a su vez hubo un trabajo conjunto con el centro de navegación que aglutina a todas las empresas navieras de cruceros y con algunas de las empresas más importantes para preparar la temporada 2021 nuestro digamos esquema inicial era tener 111 recaladas pero obviamente las circunstancias desde abril hasta octubre que fue la fecha límite para tomar decisiones fueron muy cambiantes junto con el centro hemos tenido infinidad de reuniones con las autoridades sanitarias de Argentina las uruguayas brasileñas chilenas tratando de compatibilizar algunos protocolos que fueran estándar para poder manejar la industria de una manera más sencilla desgraciadamente las curvas de la enfermedad en Argentina han sido digamos muy variables llegaron a su pico precisamente en octubre mientras que en Brasil tuvieron un descenso para esa época y vuelven a aumentar después esto nos hizo muy complejo poder coordinar toda la información sanitaria y a su vez darle seguridad a la población local es decir esto fue algo que durante años se vio muy patente como la facilitación del turismo a través de cruceros generaba una reacción en las localidades que recibían al turista donde digamos mientras se bajaba el estándar o se facilitaban protocolos para uno inmediatamente el otro empezaba a requerir cuidados lo cierto es que esto no depende ni de una decisión industrial ni de una decisión de empresas sino de una situación a nivel mundial donde todos hemos tenido que ir aprendiendo a manejar una situación de crisis una situación de pandemia inédita lo cierto es que cuando llegamos a noviembre de 2020 no pudimos concertar junto con los países de la región una forma de trabajo además los buques la actividad a nivel mundial no pudo reiniciar sus actividades teniendo en cuenta que en la zona norteamericana y Caribe estaba directamente prohibida en la zona europea se inició en el Mediterráneo unas pequeñas navegaciones que no pudieron dar los frutos que se esperaban no porque la industria de cruceros no estuviera preparada o los puertos no estuvieran preparados sino por el devenir de la propia enfermedad que fue cambiando mes a mes la forma de encararlo cuando obviamente fracasada esta temporada al menos en la zona de América del Sur en la total tenemos que ya estar trabajando en la temporada 21 22 nosotros estamos haciendo una previsión de 380 mil pasajeros teniendo en cuenta varias variables es decir por un lado que la terminal debe adaptarse a nuevas circunstancias sanitarias y esto nos obliga a bajar la capacidad total diaria esto de los 12 mil estándar estamos calculando alrededor de 6 7 mil pasajeros diarios pero que a su vez porque esto precisamente porque tienen digamos distintas medidas sanitarias y de controles que hacen más lento todo el camino del turista dentro de la terminal ya sea de embarque o desembarque esto obviamente se puede suplir con una distinta diagramación de los buques cruceros estirándolos o tratando de evitar su concentración en muelle pero acá es donde una vez más tenemos que coordinarnos junto con el puerto de de Montevideo y los puertos del sur de Brasil para poder digamos acomodar todos los itinerarios de las empresas si tenemos conocimiento de las empresas del sector que quieren apostar fuerte al turismo en Sudamérica ellos no quiero dar los nombres de las empresas pero incrementamos la cantidad de buques y obviamente recaladas de buques de más de 330 metros de eslora con su consecuente aumento de pasajeros y obviamente vuelve a haber una apuesta del sector industrial del sector de cruceros al turismo en la zona de América del Sur un poco previendo que la segunda o la tercera ola vaya a saber cómo la denominaremos en el próximo verano sea más morigenada y que ya a nivel mundial y a nivel local estemos todos vacunados o al menos en una gran proporción acá está un poquito lo que te comentaba de la nueva configuración de la terminal donde estas aglomeraciones de personas que se ven ahí en la foto de abajo obviamente ya no nos las podemos permitir hay que manejarlo de otra manera la temporada antártica que a su vez como te decía antes también nos refleja en la actividad diaria nuestra si bien el volumen es menor para nosotros ha tenido en el año 2019 2020 55.000 pasajeros recalados en Madrid y unos 130.000 en Ushuaia obviamente es una industria distinta son buques más chicos lo ves por la cantidad de recaladas en comparación con con los pasajeros pero generan digamos concentración de flujo de pasajeros al inicio y al final de la temporada en el puerto de Buenos Aires obviamente ellos también están reconfigurando sus sus temporadas a futuro y también estamos trabajando en coordinación con ellos acá es donde un poco lo que quiero destacar es el trabajo enorme que hubo este año y el que habrá en este 2021 junto con las empresas del sector y con las autoridades sanitarias es decir hoy por hoy no podemos entender una cosa sin otra acá hay un poco un mínimo esquema de cuáles son las actividades las autoridades intervinientes al menos desde el punto de vista del Estado autoridades sanitarias nacionales autoridades sanitarias locales provinciales cuando se trata de los cruces antárticos obviamente relacionados con las de los países vecinos y a su vez con las administraciones portuarias vecinas toda esta actividad estatal no tiene sentido si perdemos de foco el objetivo de esto que es el incremento del turismo y el florecimiento o en este caso digamos el reflorecimiento de una industria que fue fuertemente golpeada en ese sentido ya hemos empezado algunas actividades junto con la cámara naviera con el centro de navegación y con las autoridades de turismo nos falta sumar en enero a las autoridades sanitarias nacionales pero un poco estamos esperando como te decía el inicio de la temporada de vacunación y su evolución en los primeros meses esto es un poco la pequeña introducción que quería comentarte comentarles sobre la actividad del 2019 y un poco los primeros trazos los primeros palotes que estamos dando para el 2020 ya somos conscientes que la actividad de crucero siempre se programa de a tres o cuatro años vista es el nuevo desafío que tenemos por delante es reacomodar precisamente toda una temporada base base a las novedades que surgen durante el año desde ya que desde el ministerio de transporte y obviamente nosotros como organismo dependiente nuestro objetivo es promocionar otra vez y generar el crecimiento de la actividad del turismo en general del turismo por crucero con lo cual estamos abiertos a todo tipo de diálogo y de medidas a tomar durante el año que favorezcan manteniendo las que están o generando nuevas medidas pero que favorezcan esta la nueva normalidad si es que se puede decir de la temporada 21-22 así que va a ser un poco muy bien no sé si plantear los temas que hayan surgido ahí entre las preguntas muy bien muy bien perfecto bueno si tienen preguntas pueden escribirlas de todas maneras José normalmente viste que tardan un poquito quizás en escribir las preguntas así que si vemos que se demora arrancamos con Karina y van a ir entrando las preguntas seguro mientras hable Karina que es lo que suele suceder yo diría que hable Karina porque le van a preguntar a ella más que a mí estoy seguro así que bueno sí vamos a arrancar con Karina hola Karina ¿cómo estás? bueno Karina es una invitada muy especial quería agradecerle a la UBA la Facultad de Ciencias Económicas por la gestión y el contacto que nos hizo que la verdad fue fundamental Karina la voy a presentar estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Córdoba también Ciencias Políticas con foco en Economía en la Universidad de Génova de Italia tiene un máster en Cooperación Internacional de la Universidad de Bolonia después en 1997 fue Secretaria General de MedCruz fue representante comercial de Puerto Buenos Aires en Génova en 2003 abrió su propia consultora que tuvo clientes puertos terminales hizo congresos clientes gobiernos y agencias del sector mediterráneo latino y en 2002 entró al Arroyo del Caribe como Relaciones Públicas y Comunicación para Italia en 2013 ingresó al Departamento de Desarrollo Comercial y desde 2017 es la Directora de Desarrollo de Proyectos y Manejo de Activos en la Región EMEA esto es Europa Oriente Medio de África del Departamento de Desarrollo de Destinos para el Grupo Royal Caribbean lleva adelante proyectos de largo plazo de concesiones y es miembro del Directorio de Royal en algunos puertos como Lisboa Málaga Barcelona Roma Napoli Venecia la verdad impresionante Karina muy bueno tenerte muchas gracias y te doy la palabra muchas gracias Marcelo ¿me escuchan bien? Sí se escucha bien Sí, perfecto Bueno Bueno antes que nada soy yo que tengo que agradecerles a ustedes por la invitación Sí voy a compartir José está compartiendo pantalla todavía Ok Ok Ahí está perfecto ¿Se ve? Sí, sí se ve está bien Bueno Buenos días a todos he visto entre los participantes algunos nombres conocidos que me da mucho placer ver agradezco a todos la participación y agradezco sobre todo la invitación a participar a este cierre de este ciclo de jornadas portuarias que me parece realmente muy interesante que el Puerto de Buenos Aires organice este tipo de iniciativas agradezco a Marcelo por la coordinación y obviamente agradezco a Mauricio Lambertucci por haberme invitado por parte de la Universidad de Buenos Aires Has hecho una breve presentación por lo cual no voy a explicar cuál es mi rol en Royal Caribbean solo decirles que si una cordobesa logra trabajar en una compañía de cruceros significa que todo es posible en este mundo de los cruceros la industria como empezó a explicar José ha sufrido mucho este año no voy a dar datos particulares porque me gustaría ir directamente a mi presentación pero solo representar la crisis que estamos sufriendo en este momento con dos datos la demanda de los cruceros en el 2019 fue de 30 millones de pasajeros en el 2020 se esperaban 32 millones es decir con un crecimiento de esta demanda del 6,7% en realidad el tráfico que efectivamente se ha realizado en el 2020 ha sido de 6 millones es decir menos el 80% respecto al 2019 podrán imaginar y sobre todo los participantes que habrá agentes marítimos y sujetos que trabajan digamos en la zona amplia de lo que tiene que ver el mundo de los cruceros el efecto que tiene esta pandemia sobre todo nosotros es decir sufren las compañías sufren los puertos sufren las terminales sufren los agentes sufrimos todos he recientemente participado en una jornada en Madrid la semana pasada y en otros contactos que tenemos con puertos en Europa y con otras compañías de cruceros con los cuales hablamos bastante menudo todos decimos lo mismo estamos viendo la luz al final del túnel y esto es el primer mensaje que quiero dejar un poco de esperanza de que al menos Royal Caribbean iniciará su actividad en el 2021 hemos dilacionado obviamente somos sujetos a los a los permisos que nos tienen que dejar el Center of Disease Control de Estados Unidos que nos ha dado un permiso condicionado así que estamos tratando de superar estas condiciones que nos han establecido y como saben otras compañías como TUI MSC y Costa iniciaron sus actividades este verano en el verano europeo en agosto así que esto nos deja esperar de que a pesar de que en este momento todos han parado apenas se volverá a superar esta segunda onda de digamos de aumento de la curva que se está viviendo en Europa estas compañías volverán a trabajar compatiblemente con la apertura de los puertos en el área europea bueno yo hoy voy a hablar de lo que yo hago y me pareció que era un buen tema simplemente porque uno habla mejor de lo que sabe son siete años que me ocupo de inversiones en puertos y en destinos y es un tema que se sabe poco se sabe poco porque las compañías de cruceros invierten en destinos entonces me pareció interesante poder comentarlo hoy en esta jornada una cosita disculpa me están pidiendo si podés poner pantalla completa el pdf si a la hora espérenme un momento creo que hay en el costo donde dice view ahí tiene que decir full screen estamos superando mis capacidades técnicas arriba viste que tenés file, edit, view arriba un poquito más arriba ahí fíjate porque como tengo todas las cosas de zoom edit view tiene que estar full screen ok gracias ¿qué tal ahí? muy bien perfecto gracias por la ayuda bueno primer tema es ¿cuáles son nuestros los principales impulsores cuando una compañía de cruceros y yo he hablado por Royal Caribbean ¿no? se decide invertir en un puerto en un destino ¿cuál es nuestra motivación? bueno en realidad hay muchas motivaciones yo he tratado de reagruparlas en seis áreas diferentes de motivación la primera es la optimización de puertos y destinos entre las diversas razones para realizar nuestras inversiones podemos mencionar la diversificación del itinerario mediante el desarrollo de nuevos destinos crear nuevos puertos o desarrollar destinos de cruceros existentes que necesitan mejoras sustanciales o necesitan expansión permitir el acceso de nuestros barcos a puertos y destinos en este punto cabe mencionar que las infraestructuras portuarias seguirán el patrón de las construcciones navales justo para mencionar del 2020 al 2027 los barcos que están siendo construidos son 118 de ellos una parte importante superará la capacidad de 4000 pasajeros esto significa que las infraestructuras portuarias deben seguir este tren y estar preparadas para poder hospedar este tipo de buque otra motivación para realizar inversiones está relacionada con nuestros barcos y con nuestros huéspedes nosotros diseñamos terminales de cruceros capaces de operar con los mejores estándares todo tipo de cruceros no sólo los barcos que pertenecen a nuestra empresa sino los barcos de otras empresas que también operan con modalidades distintas desde el punto de vista logístico por eso mejoramos las instalaciones portuarias que están disponibles para que estén aptas a toda la flota internacional no sólo para nuestros barcos en cuanto a los huéspedes a través de la mejora de la infraestructura queremos crear una experiencia holística de calidad que puedan experimentar partiendo desde el barco hasta llegar al destino en relación a la sostenibilidad y las mejores soluciones que se pueden encontrar estamos convencidos de impulsar la aplicación de las mejores soluciones para un turismo de cruceros sostenible optimizar la distribución de los huéspedes en el territorio la gestión de los flujos de tráfico por ejemplo a través de las carreteras rutas a través de la utilización del transporte público la explotación de sinergias con las administraciones locales esta es una de nuestras motivaciones más importantes un compromiso real con los destinos que está en línea con nuestro compromiso con los océanos diversificar excursiones y ampliar las opciones de tours otro impulsor importante de nuestras inversiones en destinos es comprender mejor el contexto local y explotar todo su potencial para satisfacer las expectativas de los huéspedes ofreciendo una amplia selección de excursiones a tierra lo que a su vez ayudará a una mejor distribución en el territorio en general con respecto a los aspectos de la inversión nuestra motivación es en definitiva poner recursos y capital para potenciar el destino para crear una relación duradera con la comunidad siempre que el proyecto sea financieramente sostenible estamos motivados por el alcance más amplio de objetivos y criterios descriptos anteriormente en lugar de la mera maximización de beneficios y ganancias queremos crear valor en un área geográfica amplia generar empleos locales y mejorar la economía con una mayor valorización de las características locales a continuación explicaré cuál es el valor agregado que podemos aportar en cuanto compañía de cruceros cuando invertimos en un puerto destino en el marco del paradigma de inversión privada concesión pública podemos ayudar a las administraciones públicas en particular las autoridades portuarias en la planificación y diseño e ingeniería de infraestructuras portuarias y dragado para lograr una compensación óptima entre los gastos de capital altamente intensivos por un lado y la satisfacción de los requisitos cambiantes de la industria de cruceros por el otro sabemos cómo diseñar construir y administrar las mejores instalaciones de terminales de su clase ahora estamos administrando 31 inversiones entre destinos privados desarrollo de atracciones turísticas y terminales de cruceros en todo el mundo y tenemos muchos otros proyectos que están avanzando anticipamos hacia dónde se dirige el mercado qué es lo que se viene tenemos una amplia experiencia en la gestión de servicios de interés público y entendemos las exigencias de las autoridades portuarias que se derivan de los marcos legales locales estamos comprometidos con una estrategia de crecimiento sostenible en lo que respecta a la compleja experiencia de nuestros huéspedes en los distintos destinos mediante la implementación de sinergias con las administraciones locales y otras partes interesadas como socios o proveedores hemos sido reconocidos como la compañía más ética del mundo por el instituto ETHISFARE este reconocimiento es una garantía más para las instituciones públicas otro argumento a favor del valor añadido cuando invertimos en puertos es la alineación transversal con nuestros recursos internos que ponemos al servicio de las autoridades portuarias es decir todos aquellos departamentos como operaciones portuarias náutica yorex atención a los huéspedes relaciones gubernamentales comunicación relaciones comunitarias ponemos este trabajo interdepartamental a favor para brindar ayudas a las autoridades portuarias con un soporte integral de consultoría conocemos las mejores formas de comercializar y promover un destino a una gran audiencia y cómo educar a nuestros huéspedes para que respeten el destino y contribuyan a un turismo sostenible a través de la valorización de lo cultural histórico natural y gastronómico entre otros aspectos podemos contribuir a aplicar la tecnología para permitir una experiencia fluida de los huéspedes en tierra en coordinación con las autoridades turísticas locales a través de la cooperación con los destinos nos asociamos con las comunidades locales para el subministro de barcos y podemos apoyar los planes educativos para aquellos que deseen trabajar en el sector de los cruceros bueno tras mencionar los motivos de nuestro interés por invertir en puertos y destinos y tras haber me gustaría me gustaría resumir los elementos claves para la relación público-privada exitosa en el largo plazo las concesiones portuarias son de largo plazo es fundamental sentar bases sólidas desde el principio buscamos soluciones win-win relaciones estables tarifas de mercado justas y distribución adecuada de riesgos la buena accesibilidad portuaria en especial el dragado y las buenas infraestructuras de muelles son fundamentales alentamos a las autoridades portuarias y gobiernos nacionales a planificar con anticipación la accesibilidad y la futura expansión del puerto otro elemento clave es la flexibilidad para adaptarse a las contingencias que surgen dentro o fuera del mercado de cruceros lo que estamos viviendo ahora la situación de pandemia es un claro ejemplo debe ser de interés para ambas partes es decir autoridades portuarias y administraciones determinadas apoyarse mutuamente y obtener conjuntamente el apoyo de los gobiernos nacionales para superar esta situación sin precedentes clave de una asociación pública privada exitosa es la capacidad financiera y el atractivo financiero del proyecto en fin colaboración cooperación y compromiso conjunto de otros actores públicos con el objetivo de conseguir su apoyo para el negocio de cruceros sostenibles permítanme extenderme un poco más sobre esto las autoridades portuarias comprenden en el valor del negocio de los cruceros pero otras instituciones públicas no es por eso que podemos representar conjuntamente a otros organismos gubernamentales el valor de esta industria y la oportunidad que representan los cruceros para los territorios un plan de comunicación común para apoyar a negocios de cruceros sostenible también es una actividad importante que se pueda realizar de forma conjunta a lo largo de este proceso una burocracia fluida es clave bueno yo he terminado con la presentación ha sido un poco escolástica pero bastante bastante directa estoy abierta a preguntas comentarios a ver te leo un par de preguntas que entraron ¿cuánto crees que va a tardar en recuperarse la industria de cruceros o recuperar niveles pre-pandemia? bueno el 2021 va a ser un año bastante similar al 2020 va a partir quizás en el segundo trimestre del 2021 el tráfico pero los niveles de ocupación de los barcos va a ser bastante bastante reducido en general estamos considerando un de oscilar entre un 50% 60% el 2022 va a tener algunos va a ser un año aún de transición por lo cual creemos que el 2023 va a ser entre finales del 2022 inicios del 2023 va a ser el regreso al 2019 perfecto bueno para José acá dice bueno que las temporadas se planifican normalmente cada dos años de anticipación en un puerto si esto cambió con respecto ahora a la situación de COVID o si más o menos se siguen manteniendo las planificaciones con el mismo tiempo es un un trabajo con dos caras es decir por un lado planificas como debería planificarse y todos los días a las 8 de la mañana replanificas como debería replanificarse nosotros hoy por hoy la próxima temporada está establecida en 114 recaladas que van desde el 20 de octubre a mediados de abril y después un buque en mayo por un momento venimos trabajando como si no hubiese cambios como te decía antes es decir hemos iniciado y vamos a continuar con reuniones quincenales con todos los actores para ir analizando en conjunto las novedades que nos traiga la evolución de la enfermedad y de las distintas soluciones sanitarias que se adopten acá o en nuestros países vecinos así que si bien la temporada está planificada en todo lo logístico y todo lo administrativo hay que tener muy abierta la mente a cualquier tipo de cambio imprevisto Karina ¿tienen pensado invertir en algún destino de Sudamérica? ¿tienen planificado algo? Bueno estamos particularmente activos en en el Caribe en Sudamérica estamos atentos a cualquier oportunidad que obviamente evaluamos como como expliqué en mi presentación invertimos allí donde o hay un interés estratégico porque el puerto es un puerto de home port y concentramos particularmente los aquellos barcos que empiecen y terminan el crucero o invertimos en puertos de nivel intermedio quizás de escala de tránsito que no tienen una importancia estratégica hoy pero quizás la pueden tener de aquí a 5 6 10 años seguimos con atención todo por lo cual si hay noticias de alguna oportunidad aquí estamos háganos saber otra para Karina acá nos podrías contar experiencias Karina nos podrías contar experiencias concretas de casos de éxito de inversión en sus resultados sí claro voy a nombrar las que las que he seguido yo fundamentalmente porque las de Caribe tratándose de una temporada intensa es decir que 12 meses del año son inversiones que son ampliamente sostenibles económicamente y son las más evidentes puerto de Miami toda la zona de Florida y del Caribe son bastante evidentes Europa tiene una temporada más corta que va de abril a noviembre nosotros hemos invertido en el puerto de Barcelona en Málaga Lisboa la Spezia Civitavec que a Nápoles Venecia y Cuyadasi en Turquía debo decir que son todos puertos que a pesar de sus diferencias todos están performando correctamente es fundamental es fundamental el equilibrio que hay entre la concesión y la autoridad portuaria el costo de la concesión que no debe ser killer hay algunos puertos les digo un ejemplo 4 millones de euros de concesión a Venecia en un año como el que estamos viviendo es posible pagar este costo es posible que la terminal pueda pagar este monto sin la ayuda de un gobierno nacional sin la exención de estas tasas cuando yo hablaba de cooperación hablaba de esto hablaba de que importante que entre terminalista y autoridad portuaria que conocen el business poder poder elevar a las instancias mayores generalmente del gobierno nacional que el tema de cruceros aún no lo ha entendido muy bien por una parte si es sector marítimo por otra parte es turismo pero no termina de ser completamente entendido no sé José si me equivoco esto es una sucede también en Argentina pero les puedo decir que Europa que es una región contradicción de cruceros aún tenemos problemas para ser reconocidos como en términos del impacto económico sobre los territorios es así requiere una coordinación entre turismo la parte marítima puntualmente otras autoridades y no no es una actividad digamos que se maneja a diario en las autoridades políticas es un compromiso es un compromiso un poco de toda la comunidad portuaria que un poco son todas las personas que están presentes hoy en esta jornada colaborar conjuntamente yo les pongo un ejemplo incluso los trabajadores portuarios en este momento están manifestando en Venecia para hacer para explicar con al gobierno nacional cuánto es importante cuántas familias trabajan de este business y cuáles son los riesgos que se corren si de un momento al otro se interrumpiera la actividad de crucero en Venecia obviamente en Venecia tenemos otros aspectos que van más allá de la pandemia que están teniendo efectos sobre el puerto pero era para poner un ejemplo en general cuando hay una buena coordinación y buen diálogo con las autoridades portuarias todas las experiencias de inversión en puertos son exitosas bueno esta es para los dos según sus puntos de vista sobre que otros actores del clúster de turismo se debería tratar de fomentar el destino de Buenos Aires sobre que otros sobre todos en realidad en Buenos Aires quizás quizás estamos un poquito más atrasados en la coordinación de itinerarios el pasajero el turista llega en crucero al puerto de Buenos Aires tiene un turismo receptivo adecuado en la ciudad de Buenos Aires pero cuando quiere empezar a viajar al interior a veces las fechas son muy ajustadas quizás esta coordinación entre destinos es lo que habría que mejorar un poco y poder darle una oferta turística un poco más relajada al pasajero de todos modos digamos precisamente lo que decía Karina recién es decir lo que se nota a nivel mundial es una discoordinación entre autoridades políticas o entre turismo las autoridades de turismo y las autoridades navieras de una manera muy muy particular quizás ese primer conocimiento esa primera interacción es lo que nos está faltando a nivel global en el país y luego como te digo es decir abrir ese juego a las autoridades provinciales y municipales no solo de la ciudad de Buenos Aires de los otros destinos argentinos entonces si esto por ahí se da Karina en otros destinos europeos que son más el reflejo nuestro a ver yo pienso que situaciones como la de Buenos Aires la que presenta Buenos Aires es decir una atracción turística emblemática es 12 horas de permanencia de un buque en Buenos Aires es insuficiente para representar la belleza que representa la ciudad yo creo que se debería trabajar un poco más con las compañías de cruceros para incentivar el overnight de modo tal de que los pasajeros puedan pasar 10 horas en Buenos Aires y al día siguiente y vivir la noche de Buenos Aires que es una de las atracciones más importantes y al día siguiente poder vivir alguna atracción que puede distar a no más de dos horas de distancia del puerto esto es posible organizarlo y obviamente el impacto económico va a ser mucho más extendido no será solo en Buenos Aires capital sino mucho más extendido en la provincia esto vale también para Madrid o cualquier otro puerto argentino que tiene importantes atracciones turísticas que distan a dos tres horas bueno hay que prever si esta atracción vale la pena y recuerden siempre lo que comanda lo que manda al interno del destino y de la decisión del destino es el revenue que representa el destino si yo por ir a Madrid ahora doy un ejemplo y la mayor parte de los pasajeros desean ir a visitar no sé un cementerio de dinosaurios o el museo de treleo y para ello es necesario hacer un overnight pero se venden todas las excursiones bueno significa que es un overnight que vale la pena entonces yo aconsejaría que el diálogo con las compañías de cruceros no suceda una vez al año durante el C-Train de Miami que sea una relación continuativa con los departamentos de destinos y de deployment de todas las compañías manteniendo al menos trimestralmente un contacto esta es mi sugerencia perfecto otra para Karina más allá de que ya están aplicando la vacuna en Europa crees que las terminales de crucero seguirán en la temporada de 21-22 con protocolos de seguridad COVID y en la terminal y en el buque absolutamente sí sí y esto no depende de las compañías esto depende de la nación cada país tiene su propio protocolo y las terminales deben por el territorio donde se encuentran aplicar ese protocolo y al mismo tiempo interpretar y ser la interface la interfacha se dice estoy olvidando el español con el buque que a su vez tiene su propio protocolo no es una tarea simple pero aquí el rol del Port Operations de la compañía de cruceros el rol del agente marítimo el rol del terminalista y el rol de la autoridad portuaria en cómo van a dialogar cómo van a preparar estos protocolos es fundamental como experiencia este año en las distintas decenas de charlas con las autoridades sanitarias y de cruceros se planteaban dos temas en la interfaz qué pasa si se declara la enfermedad a bordo qué capacidad tiene el estado de evacuar en alta mar a cuántos pasajeros de manera simultánea a dónde los lleva qué pasa si el buque recale en una ciudad chica con 500 enfermos hospitalizables distintas circunstancias que fueron dando la medida que evolucionaba la enfermedad buscándole soluciones desde las compañías de cruceros que ofrecían reservar camas instalar centros de atención a bordo de mayor complejidad como decía Karina ahí tenés el protocolo en el buque el protocolo en tierra y una serie de factores que entrecruzan necesidades que evidentemente durante dos tres años como mínimo tenemos que ir ajustándolos y entrando como se dice en una nueva normalidad que no va a ser lo mismo que el anterior es un poco si entramos con el COVID entramos en un túnel estamos viendo la otra punta del túnel la luz pero no nos va a dejar en el inicio nos va a dejar del otro lado de la montaña así que muchas cosas van a ir cambiando en estos años bien a ver tengo otra para Karina te preguntan si crees que la comunicación entre las compañías y las terminales tendría que haber sido más fluida sobre las necesidades de protocolos y otras necesidades y si iban a operar o no durante este año entre las compañías y las terminales yo creo que la comunicación ha sido bastante fluida no entiendo si la pregunta deja entender que no lo ha sido allí donde donde hemos estado obligados a empezar a trabajar y lo digo por los colegas de MSC y de costa porque los he seguido muy de cerca estamos digamos en esta batalla conjuntamente y los logros de ellos en Europa han representado logros para la empresa para la industria en general la comunicación ha sido extremadamente fluida más de esto creo que no sea posible perfecto bueno ya estamos terminando quedan dos preguntas para cualquiera de los speakers en la parte técnica de una operación portuaria ¿cuáles son las principales diferencias en el practicaje recalado atraque y habituallamiento de buques de mercancías versus buques de cruceros? a ver hay muchos José a ver básicamente los dos son barcos con lo cual sus necesidades primordiales son las mismas desde ya sus formas de navegación son distintas el el porte la vela del buque de cruceros lo hace distinto y esto genera diferencias en el practicaje en el pilotaje puntualmente lo que hace Buenos Aires nosotros digamos estamos a 250 kilómetros del mar en una navegación restringida y esto obliga que el sistema de practicaje si bien es muy similar al de los buques cargueros tiene particularidades respecto de lo que es sobre todo la influencia del viento no soy yo un navegante pero digamos es la lo que siempre prefectura y los los prácticos centros de practicaje hacen mención y diferencia en cuanto a la infraestructura digamos requieren por lo general menos calado que un buque mercante aunque digamos en nuestro sistema estamos limitados a 10 metros 40 de profundidad de calado lo que sí difiere obviamente es el avituallamiento no es lo mismo prestarle servicio a 16 22 tripulantes que a 1500 tripulantes y 3000 pasajeros hay toda la logística de avituallamiento de mercaderías consumibles mercadería fresca servicios sanitarios servicios digamos personales difiere por completo lo que es el avituallamiento del buque en sí es lo mismo son prácticamente las mismas condiciones según los requerimientos pueden ser combustibles limpiezas de tanques limpiezas de centina limpiezas de aguas grises oscuras no sé si un poco esto resume la pregunta pero sí sí yo creo que sí bueno bueno la última cómo vemos la viabilidad de ampliar el servicio a cruceros ofreciendo desembarque y regreso de pasajeros desde Rada interior o dársena de abrigo esto es atractivo y amplifica la estadía qué tan atractivo es Carina yo no lo veo no es particularmente atractivo no es atractivo claro si es posible en un muelle seguro con una buena si el turista pudiese desembarcar en el obelisco estaría más cómodo el turista estándar por supuesto que bajar de un crucero a un lanchón tiene su magia y su aventura pero no es lo que busca por ahí el turista de crucero una solución que se da por lo general cuando no hay muelle disponible no y pues sobre todo Buenos Aires es un puerto fundamentalmente home port por lo cual excluye la posibilidad de poder operar en ese modo la posibilidad de estar en Rada es admisible cuando es un puerto de tránsito entonces el llegar a la destinación a una lancha a una pequeña isla a una no sé en el Mediterráneo hay dos o tres pequeñas localidades como Portofino tiene su atractivo seguramente pero una ciudad como Buenos Aires yo no le encontraría mucho sentido además en los puertos en Argentina no estamos saturados de cruceros no sé si es afortunado o desgraciadamente pero es decir hoy por hoy tenemos infraestructuras suficientes para atender todas las recaladas que llegan el más complicado es un poquito Ushuaia porque en el mismo muelle atiende cruceros y buques de carga pero precisamente ahora están haciendo obras en estos días están necesitando obras de ampliación del muelle y Madrid a su vez está con intención de duplicar su muelle de generar un muelle nuevo precisamente lo que se busca siempre es evitar los transbordos en navegación o en el agua perfecto bueno bueno creo que estamos bien ya de tiempo así que agradecemos un montón a los dos la verdad que estuvo muy interesante muy bueno a todos les digo que el año que viene la idea es seguir con estos encuentros así que ya vamos a ir comunicando eventualmente la próxima jornada y les agradezco a ustedes dos y a todos los que se conectaron muchas gracias muchas gracias a ustedes Karina muchas gracias nos vemos otro día ha sido un placer un saludo para todos hasta luego gracias hasta luego hasta luego Gracias.